Yo tengo una carrera muy administrativa, insoportable en el local, quizás no pueda verlo todo el día, pero tenemos un grupo de disciplinarios, técnicos, enfermeras, vieron en Facebook, ponete a las 9, no se mueran. Y es de Virus también, con hace poco su disco, discúlpela de Moura, bueno, viste a ayudar acá la causa chicos por chicos. Si, si, la verdad es que toda la vida, Virus, yo personalmente, fundación con la que podemos colaborar, lo hacemos, a mí me agradece, pero la verdad es que, no lo digo de que suena fácil, yo me siento re orgulloso de poder ayudar, de hecho conozco el Hospital de Niños, he estado muchas veces, y la verdad es que yo me siento muy orgulloso de que me llamen, así que lejos está de que me tengan que agradecer algo, al contrario, yo soy el agradecido que me tengan en cuenta. Y aparte sentir el orgullo, bueno, de cantar esos temas de los 80, que la gente siempre te aplaude y te alienta, que sentirse ir a los eventos y cantar esos temas, que era, bueno, también de Fede Moura, y brillar y con el tiempo, si, están esos temas eternos. Bueno, pienso que de alguna forma está ligado, a una conducta, a toda una historia transparente que tuvo la banda, una banda que siempre le importó el arte, no otra cosa, y creo que, como todas las cosas, todo vuelve a la vida, y tal vez, no fue el grupo así explosivo, pero en el tiempo no recuerdo un grupo, vamos, hoy prendés cualquier radio y está pasando un tema de virus, entonces, prefiero ese tipo de evolución que la fama o el cholula. Tu disco solita, discúlpenla de Moura, ¿sigue a la línea de virus o es otro estilo? Es mi estilo, pero digamos, virus, toda la composición de virus era Moura, y yo soy Moura, entonces, yo lo que hago, trato siempre de no imponerme condiciones, ¿qué significa? Ni tratar de no poder, de intentar no parecerme a virus, ni intentar, este, parecerme, intentar ser lo que soy. Por el principio, será, que todas las revistas, entonces, gracias, sí, le pide, tan grosso, un tanto, ¿eh? Bueno, entonces... Bueno, ¿cómo estás colaborando con una causa, bueno, conductora de lujo? Sí, revito, la verdad, súper emocionante. Contamos un poco el evento como fue el día de hoy, ¿a quién colaboramos, a quién ayudamos? Por Alcesi y por el hospital de niños, Ricardo Gutiérrez, la verdad que siempre colaboro con ellos, ya desde hace mucho tiempo, cada año, de la manera que pueda, poniendo un granito de arena, este, bueno, calidad de comunicadora desde nuestro lugar, conozco su historia, su cocillo, su gente, la verdad, me emociona mucho poder estar aquí presente. Me encanta tu luz, parece ser un Oscar, así, mirá, 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 un Oscar. Parece un Martín Pierre, un mamá con lobo, te sabes por tarjetas. ¿Qué te vistió? Menage a Troyes, le mando un saludo a Amelia Savanti, la verdad que siempre me viste. Bueno, y para terminar, lo último, un mensaje de Barbie Simons a Lionel Messi, y un mensaje de ánimo para que vuelva. Lío, te bancamos, te abramos, sos nuestro, sos todo, sos argentina, sos la camiseta, sos la selección, sos alegría, volvé, no te vayas. Gracias, mucho, Julio, pensé que estás de otro lado por colaborar en esta gran causa. Personalidades diseñadoras, Evangelina Boparola me dijeron que está por acá, mire, la Evangelina, preciosa, junto con su hija. Gracias por acompañarnos esta noche. Maxi, introduce tu hija. Presionante, sos grosso, sos grosso, número uno. Cuando quieras, con esto te hago, es lo que quieras, cuando quieras. En esta cumpla, ya nada más puedo ver, ya nada más puedo ver. Ahora se lo que hagan a todos, bien arriba. Así va, con él. ¡Gracias! 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 que la gente sude tanto para las salitas, para estos chicos, para que se sientan tanto cuidados, la verdad que hoy estoy súper emocionada, fue una noche relinta. Bueno muchísimas gracias, bueno y ayer tuvimos tu hija a desfilar también ¿eh? Ya por la desfiló, si la verdad es que este debut, fue el debut de ella o vos le enseñaste a la voz? No, ella se va a desfilar, yo la enseñé, es ella que nos trae la vida a ella. Así que, vos queremos verte desfilar a vos también en cualquier momento ¿eh? No, no, gracias ¿eh? Chao. ¿eh? Yis, sabén, 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 cabrón, le atienden a adivinén. ¡Haber una bomba en algún lugar! En su nombre, su dueño, voy a hacer realidad! ¡Vamos!! Abres cuenta, no te olvides de tu vida Te voy a enseñar, nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Un fuerte aplauso 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 Hoy la fantasía se va a llegar Gracias a todos, gracias a todos por habernos acompañado de esta manera Nos pedimos junto a ellos, a los chicos, los verdaderos protagonistas de esta noche por ello Y por eso estamos acá, gracias a todos, gracias a Chessy, gracias a Sofi, gracias a la compañera Y gracias a todos los sponsors, y a ustedes los chicos, chau, hasta pronto